La oportunidad y muchas gracias a la gente que tienes aquí formando y compartiendo sus experiencias súper enriquecedoras siempre. Cualquier comentario, cualquier introducción desde su vivencia en esta batalla de la defensa de la vida, en la construcción de la cultura de la muerte es súper importante y eso me gustaría muchísimo que ustedes lo entendieran. Lo que ustedes viven y lo que ustedes experimentan es muy importante que lo pongamos en compartido con todos los otros líderes y personas que a lo mejor pensamos, bueno, si no es un líder, no tiene una organización, no tiene un movimiento, pues si es un padre de familia, si es una madre de familia, es un líder porque tiene a su cargo el tesoro más grande, los individuos a los cuales nosotros queremos llegar para transformar la cultura y para reiniciar una transformación del tejido social. Pues son ellos, ¿verdad? Y no necesitan tener como toda una estructura detrás de ellos, haberla creado. Sirve mucho, ¿no? Sirve muchísimo lo que como líderes de organizaciones hacen y se los agradecemos. Yo personalmente se los agradezco de manera infinita porque no podemos estar aquí para siempre. Yo personalmente este año cumplo 23 años de activismo pro vida y yo siempre he dicho, señor, ya otro burrito, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay un cambio generacional, si no podemos pasar todo lo que hemos aprendido, todos los errores que hemos cometido, todas las experiencias que hemos tenido, a nuevas generaciones de gente que se integra a la cultura de la vida, pues somos un fracaso como líderes pro vida, somos un fracaso. Así no funciona el liderazgo en ninguna parte y mucho menos en la construcción de la cultura de la vida. Entonces, pues bueno, eso, ¿no? Empezando por ahí, muchas gracias porque existen y porque están metidos en este asunto de la reconstrucción de la cultura de la vida. Y también porque lo hacen desde la fe, ¿verdad? Nosotros no podemos construir una cultura de la vida ajena, paralela a la evangelización. Eso es de entrada, lo hemos intentado, lo han intentado otras organizaciones, otros grupos, otros países, y ha sido un rotundo fracaso. Él es la vida y tiene que tender toda nuestra función, todo nuestro esfuerzo, tiene que tender hacia él de una u otra forma. No paralelo a él, sino con él. Y entonces sí que podemos decir, bueno, aquella pequeña incidencia ha permanecido a través de los 23 años, 12, 15, ha permanecido. Y es porque está vinculada a él, que es la vida. Si no es ineficaz, ¿no? Ni se cansen, se los digo así ahorita, ni se cansen. Todos los talentos nos han sido dados para construir la cultura de la vida desde la evangelización. Todo lo demás va a fracasar. Probablemente tengamos un esfuerzo humano que logre un beneficio, pero va a caducar. Él es el único que nos caducó y por eso podemos reafirmarlo y afirmarlo. Es a la par de la iglesia y de la fe que tenemos que construir la cultura de la vida. Así es que Rodrigo y yo nos encontramos, ¿verdad? Así es como nos conocimos. Y estoy muy agradecida también que me ha invitado a participar el día de hoy en esta formación permanente que tienen, la cual agradezco. Entre los temas que planteábamos, él me sugiere el tema de la educación sexual. Creo que es muy, muy bueno porque en el último trimestre del año pasado y este primer trimestre, hemos visto una incidencia en el tema de la educación sexual en Iberoamérica muy interesante. Y digo que ha sido en el último trimestre porque efectivamente anterior a eso habíamos permanecido ocultos con una estrategia que se llama Padres en Conciencia o Padres Objetores de Conciencia. Una estrategia que tiene nueve años y que surgió porque hace 17 años estudiábamos los contenidos y nos jalábamos los pelos, nos rasgábamos las vestiduras y quemamos libros. Bueno, eso no me tocó a mí, gracias a Dios. Pero hicimos muchísimas cosas con tal de echar hacia atrás una estrategia de la educación sexual. Ustedes bien deben saber que la triada de la cultura de la muerte es la educación sexual, la anticoncepción y el aborto. Si una de estas tres cosas falla, no construyen la cultura de la muerte y como bien deben de conocer, pues no han fallado. Se han estructurado de forma permanente a través de los años para incidir en la cultura, en las políticas públicas, en la familia y en la iglesia. De forma que tenemos actualmente un montón de gente católica que considera que está bien la educación sexual. Tenemos un montón de gente católica que piensa que el aborto por violación es necesario. Y tenemos un innumbrable número de personas católicas que usan anticoncepción. Entonces, ¿cómo lograron esto? La pregunta de los 64 mil. ¿Cómo es que lograron esto? Pues trabajando aisladamente cada una de estas bases de la triada y no vinculándolas. Hasta un punto determinado en el año 2005 que se empezaron a vincular como estructura y que dieron a lugar lo que hoy conocemos y lo que estamos viendo. Así que la educación sexual como la estamos conociendo el día de hoy o los contenidos que estamos viendo el día de hoy o las políticas públicas que están encaminadas a fortalecerla. No es que se crearon en este sexenio que va iniciando, ni en el sexenio anterior, ni en el anterior a ellos. Si tenemos 25 años de educación sexual en Latinoamérica, nosotros lo vimos. Bueno, yo creo que fui la última generación que no lo vio, pero las generaciones más jóvenes que yo lo vieron. Conocemos la estructura, ya no de las matemáticas, las ciencias sociales, las ciencias naturales y el español, sino de la geografía, el civismo, la sociología. Y desestructuraron todas las materias para crear un ambiente favorable a esta educación sexual. Yo me voy a permitir pedir que me hagan administrador allá. Muy bien, voy a compartir mi pantalla. Soy lenta, pero ustedes tenganme pasión. Creo que efectivamente es esto. Ok. ¿Cómo hago para hacer aquí? Ok, ahí estamos. Muy bien, entonces vamos a conocer cuál es el panorama de la educación sexual en México. Y vamos a ampliarlo un poquito para poderlo entender hacia el tema de Latinoamérica, de Iberoamérica y también prácticamente de todo occidente. Así que la educación sexual en México, como la conocemos ahorita, es algo que se idearon en nuestro país. No somos tan inteligentes, malamente, ¿verdad? No tenemos una novedad. Todas las políticas públicas de la cultura de la muerte es una repetición de políticas desde el año 1998 que se han impuesto a diferentes países y se ha ejercitado un plan de piloto. Funciona, entonces lo repito en otro país. Funciona, entonces lo repito en otro país. Así es como avanza esta estructura política y legislativa. Pues el tema de educación sexual no es una excepción, desafortunadamente y afortunadamente. Y digo esto porque aunque desafortunadamente cuando llegó a México ya tenía un bagaje de pilotajes efectivos y por eso fue tan fácil establecerlo, también es afortunado porque sabemos cómo funcionan, cuáles las líneas que llevan, cuál es su manual y su metodología. Y eso hizo más fácil para nosotros hace nueve años establecer este Consejo de Padres en Conciencia que nos permitió incidir en los líderes familiares para limitar el ejercicio de los contenidos. Y de hecho somos el único país que logró sacar la educación sexual más genitalista y más con mayor maleficencia en su contenido de muchos sexenios. Lo logramos y luego hace tres meses lo quitamos nosotros mismos. Entonces ahorita les voy a explicar cómo funcionó. Bueno, pues para nosotros la educación sexual hicimos una revisión crítica y establecimos una respuesta propositiva. Eso es fundamental en la estructuración de la cultura de la vida. No solamente debemos denunciar, 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 investigar, que es muy bueno, sino que tenemos que tener una propuesta en positivo para convertir a la cultura. Si queremos que los papás restrinjan el preservativo, la anticoncepción, el contacto sexual, las operaciones de género, el consentimiento de contacto sexual, la pornografía, la trata y todas estas cosas que tienen relación con la educación sexual. Si queremos que los padres estén convencidos y la quieran restringir, necesitamos darles una opción. No solamente necesitamos decirles que está malísimo, que es perverso, que es amoral, que es contra la fe, que han construido una sociedad hedonista, individual. No, tenemos que decirles, bueno, viste, esto es perversísimo, ¿verdad? O sea, yo ni siquiera tengo que explicarte qué es malo, pero ahora yo te voy a decir el cómo podemos cambiarlo. Y ahí fue donde nosotros logramos el clic que no habíamos logrado en muchísimos años con el tema de educación sexual. Ese fue el primero. Y el segundo fue que hicimos una revisión crítica, no vinculada a la moral ni a la cultura como se estaba viviendo, porque nos sobrepasó, ¿verdad? Sabemos que la ideología de género es negativa y está mal, pero pues es que mi primo es homosexual, pero pues es que mi hermana es lesbiana, pero es que este, pues mi papá me lleva a los burdeles para que yo experimente, ¿no? Pues yo prefiero que use un condón a que quede embarazada o que le dé algo, ¿no? Entonces nosotros hicimos una investigación muy a fondo en diversos países sobre el riesgo epidemiológico que llevaba una educación sexual como la que estábamos viendo. Si a los papás ya no les impactaba el que sus hijas de 12 años tuvieran sexo casual, el que quedaban embarazadas o que tuvieran acceso a pornografía, sí les impactó decirles pues que su hijo iba a ser parte de los números de cáncer de pene o de cáncer de ano o de virus de papiloma humano. Y entonces ahí fue donde ellos se sentaron y nos dijeron, ¿y qué hacemos? Y fue como el clic, ¿no? En el cambio de estar diciendo, no, no está bien, a decir, por esto no está bien y esto es lo que podemos hacer para cambiarlo. Bien, nosotros identificamos cinco cosas de la propuesta del Estado, de todos los estados de Occidente que tienen el tema de la educación sexual, que fue contenidos con alto grado de maleficencia, que no hay veracidad científica en los contenidos, que hay un comprobado error epidemiológico y de salud pública, que tiene un alto costo social y económico al Estado y que es ilegal o era, ¿verdad? Esto recién no lo acaban de cambiar en muchos estados, pero que era ilegal, todavía es ilegal promover el sexo en México entre menores de edad, ¿sí? Y también esta parte de aquí arriba, donde les pongo qué es la educación sexual, dice, pues es conocer las diferentes alternativas, experimentarlas y escoger las que te resulten agradables. Esto es un libro de trillas, de biología primero de secundaria, y que les enseña a los niños qué es la educación sexual. Y sobre esta línea tenemos esta imagen terrible del gobierno del 2006 al 2012, el gobierno federal, donde esta camioneta está apostada afuera de una secundaria, y así es como ellos enseñan la educación sexual. Era un módulo rodante de información y materiales para prevenir el embarazo adolescente y las infecciones de transmisión sexual. Vemos a estos dos sujetos con cara de felicidad, ¿no? Tiene maleficencia. Ya esta simple información que se les otorga es contra la ley, porque ellos no deben promover el sexo entre menores de edad. Y tiene todas las características que nosotros consideramos como una propuesta fallida por parte del Estado. Pero hay una historia, sí, hay una historia atrás de esto, porque no surge de la noche a la mañana. Tenemos, por supuesto, ustedes ya lo saben muy bien, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en el Cairo en el 94, donde se especifican dos cosas muy importantes. La primera es que los sexos ya no son dos, sino cinco. En el 94 había cinco, ahora ya hay más, y ya no se llaman sexos, sino que se llaman géneros. Pero esta información fue súper importante para poder establecer la educación sexual. Dice, estos son los cinco sexos que ellos mantenían, y dice, para ser efectivos en el largo plazo, los programas de planificación familiar deben buscar no solo reducir la fertilidad dentro de los roles de género, sino cambiar los roles de género. Este es el establecimiento de la educación sexual en toda Latinoamérica. ¿Cómo pasó esto a nuestras políticas públicas? Bueno, eso fue en el 94, pero quiero que sepan que desde 1972 hasta 1980 tuvimos unos cambios estructurales para disminuir la población. Entre ello fue que se incluyó el programa de biología, que se desestructuró la materia de ciencias naturales, que se aplicaron programas de estudio novedosos como el de cívica y ética, y que todo esto se veía como algo muy positivo. Ah, qué padre, porque ahora vamos a estudiar las temáticas individuales y vamos a fortalecer el tema de civismo, de ética, que suena súper, súper padrísimo, conforme a una filosofía de un país que va creciendo, que está en desarrollo y que es progresista. Bueno, pues en realidad lo que se planteó fue la equidad de género y la educación sexual. Sí, esto a través del desarrollo humano. Y para el año 2000 teníamos una formación docente sobre la educación sexual en infantes y jóvenes. Esta educación docente nos vino a dar en todo el traste el trabajo que habíamos realizado desde 1994. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos enfocados en una población específica que era los padres de familia y la población general, que supieran que el programa de reproducción o de salud reproductiva era ineficiente, era ineficaz, porque alteraba los roles naturales de la persona, etcétera. Cuando nosotros estábamos haciendo ese trabajo, ellos estaban por otra parte llevando a seminarios pagados por dos meses para enseñar a los docentes de las normales lo que era la formación de educación sexual. Porque ellos habían dado cuenta que a partir de 1995 que se hicieron estos pilotajes, que los docentes no querían enseñar educación sexual. O sea, ellos decían, no, ¿qué vamos a meter en el problema de enseñarle a un niño que se ponga un condón? O sea, no, no, eso a mí no me corresponde. Entonces los docentes traían una cultura de vida ya en un chip y ellos se oponían. Entonces lo que hicieron fue cambiar el chip de los docentes. Nosotros estábamos a todo con los padres de familia, con la sociedad, hablando en general, y ellos estaban cambiando la mentalidad del docente. Que es lo mismo que con el tema del aborto. Nosotros estamos dedicados a la sociedad o a los grupos y movimientos pro vida y pastorales, pero en las universidades están cumpliendo con la ley que dice que el aborto debe ser gratuito, legal y seguro. Y para cumplir con la ley obligan a las universidades a meter unos nuevos programas y a lavarles el coco a los estudiantes y a los profesores. De forma que no importa que mañana o dentro de tres años tengamos una ley de objeción de conciencia para los médicos al aborto, porque no vamos a tener objetores. Si todos van a estar conformes y adecuados a que la mujer debe decidir si quiere o no tener el bebé. Y cambiar esa cultura debe ser parte de todo el esfuerzo que estamos haciendo para que los docentes, los alumnos, los médicos, no sean involucrados en este tipo de conceptos. Bien, en el tema de la educación y de la educación sexual específicamente, tuvimos un problemita, que fue la declaración ministerial de la Ciudad de México, que fue en el 2008. Esta declaración ministerial vinculó a todos los países de Latinoamérica a cumplir con unas metas específicas en cuanto a educación sobre la sexualidad y la salud reproductiva. Venía sustentada, por supuesto, en el programa de población y desarrollo del 94. Venía sustentada por los objetivos de desarrollo del milenio con una meta para el 2015 y con la declaración de compromiso de la lucha contra el SIDA y contra el VIH. O sea, estábamos trabajando algo positivo, que es esto y esto y esto, en sus interpretaciones más nobles, para alcanzar una educación sobre sexualidad y salud reproductiva. Y si ustedes se preguntaban en ese entonces, oye, pero ¿cómo sobre sexualidad? Sí, les vamos a hablar sobre biología, les vamos a hablar sobre la persona, les vamos a hablar sobre los solones, les vamos a hablar sobre los afectos. Y uno decía, ah, pues qué padre. El tema de la conferencia sobre población y desarrollo. Oye, eso es un asco. Sí, pero mira, les vamos a hablar sobre la equidad, les vamos a hablar sobre el alcance de metas, sobre la violencia contra la mujer. Ah, no, pues está padrísimo. Sobre los alcances del desarrollo del milenio, pues ni se diga, ¿verdad? Todo está padrísimo, todo está lindo. Y ¿quién se opone a la lucha contra el SIDA? ¿No? Que levanten la mano. Sería un neandertal. ¿Cómo te opones a que los gobiernos funden y se comprometan para disminuir el SIDA? Nadie. Todo esto está positivo. Bueno, pues nosotros conocimos esta declaración con esto, prevenir con educación. Quizá quienes tienen mi rango de edad lo escucharon y quienes no, pues son hijos de este sistema, prevenir con educación, ¿no? ¿Quiénes fundaron esto? Pues miren nada más quiénes fundaron, ¿no? La Federación International Planet Parenthood Federation, que es, pues ya lo conocen. La Coalición Internacional para la Salud de la Mujer, que se oye escucha padrísimo. El CIECUS, que es un organismo de gobierno de Estados Unidos. La UNICEF, la OPS, la OMS y todas las organizaciones de la ONU y sus programas de desarrollo para beneficiar a la persona. Entonces uno dice, oye, está padrísimo, ¿verdad? Mira quién la sustenta. Pues bien, en este llamamiento ministerial, la UNESCO consideró esto. Fíjense bien, promovió nueve foros sobre derechos sexuales y reproductivos. Treinta y dos títulos para la formación de aproximadamente sesenta mil maestros en Latinoamérica. Se impartieron talleres en veintiún países. Se llegaron a albergues escolares para alcanzar a directores, a administradores, a niños y niñas de preescolar, primaria y secundaria. O sea, nosotros ahorita queremos que las chavitas que salen el ocho de marzo no piensen como piensan y que tengan otra opción. Pero estas chavitas fueron adiestradas en esto desde que estaban en preescolar. Si ellas tienen veintidós años, ellas son de las chicas a las que se les informó en base a la educación sexual de la UNESCO. Y nosotros queremos en una fecha específica cambiar su mentalidad. Ellas son hijas de la ausencia de nosotros en el tema de la reestructuración de la cultura de la vida. Y por eso somos muchísimo más responsables y estamos muchísimo más comprometidos a echar para atrás la educación sexual. Esta declaración, que fue de agosto del 2008, hace algunos temas, tiene una cantidad de puntos que no acabaríamos el día de hoy. Por eso lo damos a resumir en estos tres. La incorporación de la educación sexual desde la infancia, y esto me refiero desde el preescolar. Establecerlo como un derecho humano, esa educación sexual, y legitimar toda la diversidad de orientaciones e identidades sexuales. Si logramos estos tres puntos, las metas de la declaración de la Ciudad de México lo logramos. Aquí están algunas de las cosas, que sería el punto cinco, revisar, actualizar y reforzar la capacitación del personal docente. ¿Ven cómo nosotros estábamos totalmente fuera de ámbito? Estábamos trabajando en un lado y dejando por completo el otro, pensando que los docentes iban a seguir nuestra misma línea de acción. Por supuesto que no era así. Para el año 2015, la meta era que todos los programas de formación y actualización magisterial estuvieran incorporados con el currículo de educación sexual. En esta semana pasada, se empezaron a reestructurar los contenidos educativos en México, conforme a la nueva escuela mexicana. Todos los contenidos tienen esta visión. Todos. Hace ocho años teníamos cuatro contenidos perversos. Este año tenemos todos los contenidos. Y para la siguiente generación de libros y la siguiente generación de material pedagógico, todo va a ir incluido con los programas de formación, desde la normal básica hasta todo el magisterio. ¿Cómo terminó de venderse esta educación sexual? Bueno, en el punto número dos dice, esta educación incluirá los aspectos éticos, biológicos, emocionales, sociales, culturales y de género, así como los temas referentes a la diversidad de orientaciones e identidades sexuales conforme a un marco legal. Oiga, pero no existe un marco legal. No hay problema, hay que hacerlo. ¿Verdad? Y de esa manera vamos a tener un rechazo a toda forma de discriminación, ¿les suena? Y promoveremos la toma de decisiones en jóvenes que sean responsables e informadas. ¿Para qué? Para que puedan iniciar sus relaciones sexuales. Esta es la meta dos de esa declaración. ¿Cómo se hace aquí? Y luego, la catorce dice, reconocer la necesidad de acompañamiento técnico y financiero. Es que pues nada es gratis en este mundo, ¿verdad? Y ellos tienen una cantidad de recursos económicos para acompañar a los docentes, a las escuelas, a las iniciativas, a las legislaciones, a todos. ¿Para qué? Para que logren las metas de la educación sexual en Latinoamérica. ¿A dónde va dirigido eso? Pues fíjense bien, agencias multilaterales de cooperación y fondos de financiamiento internacional. Esto está vinculado con todo lo que sería en México la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública. En México, así fue como estuvimos, ¿no? Y por eso decidieron en el 2012 que tendríamos que cambiar nuestro sistema educativo. Ese lugar era el lugar de origen, tránsito y destino de trata. Seguimos siendo, desafortunadamente, tres de nuestros estados son el primer lugar en origen, tránsito y destino de trata, de pornografía infantil y trata de menores de edad. Solamente el año pasado fuimos el número uno en pornografía infantil en todo el inicio de la pandemia. Todo lo que hace la policía cibernética desafortunadamente sirve para nada. Hemos clausurado una gran cantidad de páginas de pornografía infantil para que se abran cinco más. Lo mismo que ocurre con el aborto como la apología de delito a nivel nacional. Y nosotros cerramos una página y se abren cinco. Y no hay forma en que podamos disminuirlas, ¿no? Esto es uno de los documentos oficiales que hablan de la declaración ministerial y cómo funciona el tema de prevenir con educación, ¿sí? Se estructuran mesas de trabajo en donde están incluidas todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que puedan incidir en prevenir el índice de embarazo adolescente, las enfermedades de transmisión sexual, la disminución, por supuesto, del SIDA específicamente y el otorgar derechos sexuales y reproductivos, pero no con ese nombre. Si ustedes se fijan bien, dice aquí, el SENSIDA aprobó en el marco de convocatoria 2013 un proyecto para dar seguimiento a la declaración. Es decir, que todo funcionaba de manera organizacional a través de la Secretaría de Educación y las mesas de colaboración con la Secretaría de Salud. Y a través de la Secretaría de Salud se mandaban leyes que permitían que hubiera un marco jurídico para seguir elevando el rango de la declaración hasta que ya fuera incapaz de echarse para atrás, ¿no? Eso es donde estamos el día de hoy, ya es incapaz. Bien, nosotros todos los países fuimos medidos, todos los países. ¿Quién nos midió? Plan Parejo, ¿no? ¿Y cómo nos midió? Pues muy fácil. Estableció algunos presupuestos que debíamos haber cumplido. Nosotros en México llegamos al 75%, es la primera vez que somos tan elevados, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer? Un marco legal apropiado. ¿Quién estableció la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes en 2014? Plan Parejo, ¿sí? Este documento es de 2011, ¿sí? Todavía no era 2014. Todavía no había una Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Sin embargo, Plan Parejo ya la había hecho llegar a la legislación. Y es una ley que es contraria a la autonomía y a la soberanía nacional. En México no pudimos pararlo, pero lo hicimos en Panamá. En Panamá, gracias a la investigación y a todo el trabajo que se realizó localmente y desde acá, pudimos evidenciar que la Ley de Educación Sexual que ellos iban a incluir y la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes que ellos iban a incluir era contra la soberanía nacional. Y se impidió en ese año y tres años después el que lograran esa meta. Es uno de los pocos países que lo lograron y, sin embargo, ellos lograron el 52% de lo que quería la declaración ministerial, con todo, y que echaron para atrás tres leyes y un contenido educativo. En el marco legal, ellos establecían que debíamos apoyar o restringir las posibilidades para implementar a cabalidad la declaratoria y que, ¿qué creen? Aprobamos. En el tema del Ministerio de Educación, establecimos una estrategia oficial de alto nivel para implementar la declaración, que son las mesas de trabajo intersectorial del que acabamos de ver un documento y sacamos palomita en ambos. También en recursos para la ejecución de la declaración, pues, ¿qué creen? Efectivamente, también cumplimos. Cumplimos menos en el sistema de educación y cumplimos más en el sistema de salud. Bueno, y esto fue como todo el antecedente de por qué llegamos aquí, ¿sí? ¿Quién estaba detrás de toda esta información y por qué lo querían? Así es como educan al docente, ¿sí? Como ven, aquí está INMUJERES con APUNICEF, la UNPA, Plan Parenthood y otras organizaciones que mantuvieron la información a través de construcción de materiales, publicación de materiales, acercamiento de talleres, capacitación y certificación de docentes en el tema de educación sexual. Este libro es del 2006, ¿sí? Construcción de identidades y género en la escuela secundaria. Y esto es lo que trae, dice, identificar la desigualdad de género en la educación, el currículum oculto, el currículum formal, la aplicación y uso de conceptos de género adquiridos para su uso y mejora en la práctica docente. En fin, lo que están tratando de hacer es lavarle el coco a los docentes a través de este tipo de información. Este es uno de los peores libros que hemos visto desde 1999, que fue el primer libro que se atrevieron a sacar en educación sexual y que afortunadamente se echó para atrás, pero que volvió con renovados intereses ya en el 2002. Este es para formación de formadores de adolescentes desde los 10 años y especifica de 10 a 19 años, como si un niño de 10 años pudiera ser igual tanto en su psicología, como en sus afectos, como en su biología, en su desarrollo evolutivo a uno de 19 años. Esto es lo que enseñan, dice, vamos a enseñar sexo seguro a los alumnos. ¿Y qué es el sexo seguro? Pues son las prácticas sexuales que no involucran coitos vaginales, anales o sexo oral, ni intercambio de fluidos como semen, líquido preyaculatorio, sangre y fluidos vaginales entre una persona y otra. Vamos a darles ejemplos a los alumnos. ¿Qué ejemplos vamos a dar? Para el sexo seguro, ustedes pueden dar y recibir caricias en el cuerpo con o sin ropa, usar juguetes sexuales sin intercambiarlos, ver videros sexualmente explícitos, escuchar grabaciones con altos contenidos eróticos, leer textos eróticos, dar y recibir masajes, simular penetraciones. Bueno, es un asco, ¿no? Es verdaderamente un asco, es vomitivo. Aquí establece la edad entre 10 y 24 años. O sea, un chavo de 24 años al que se le enseña esto, si tiene criterio, puede discriminar la información y decir que su maestro es un pervertido. Pero un niño de 10 años, de 12, de 15, de 18, pues claro que no. Este contenido se usó principalmente en la Ciudad de México, pero lo llegamos a ver en algunos estados. Este es el tema de docentes para manifestaciones de erotismo en preescolar, ¿no? Y les hablo a los docentes de que efectivamente el niño puede tener manifestaciones saludables de erotismo, que nada que ver con lo que realmente sucede cuando el niño tiene un reconocimiento de sus genitales, de su cuerpo, y efectivamente puede desarrollar placer, pero no es un erotismo como tal. Entonces les enseña, pues que, ¿no? Pues son porcentajes, está muy padre, y que debemos dejar que los niños tengan este tipo de actitudes y acciones porque no representan un riesgo para ellos ni para otros. Pero sin embargo nosotros tenemos niños en terapia porque después de que les enseñan esto o lo permiten o lo ven como algo positivo, estos niños acosan sexualmente a sus compañeros para recibir un placer sexual que no entienden y que no saben modular. Tenemos temas transversales en educación sexual y género, ¿sí? ¿Qué es la educación sexual? ¿Qué es el género? ¿Y qué es la sexualidad? Bueno, pues si se parte de la idea de que la sexualidad es una construcción social. Si esto viene en el libro, el docente lo aprende y lo repite como automata. No se cuestiona si es verdad o no. ¿Por qué? Porque vivo talleres, porque vivo talleres, y entonces tenemos a uno o dos personas que se oponen a esto en el aula y pues que son vistos como los loquitos, los discriminadores, los neandertales y que hay que echarlos, ¿no? Y además tu pensamiento seguro, además de retrógrata y oscurantista, es religioso. Y eso hace que cada vez menos gente se oponga porque no mostramos que es una mecánica que está establecida para cambiar el pensamiento de la educación. El enfoque de derechos sexuales y reproductivos y el tema de formación cívica y ética para abordar los derechos sexuales en el adolescente dice para considerar al mismo como un ser sexuado con derecho. Eso es el adolescente para un docente de secundaria. Y bueno, por supuesto, la visión 2020 de Planned Parenthood que estableció para los gobiernos afortunadamente se metió el COVID ahora sí en este tema pero tiene 10 metas para lograr que los gobiernos promuevan la educación sexual conforme ellos la crearon. Esta es su visión 2020 en la que estamos incluidos todos los países de Latinoamérica y cuyo fin es poner en positivo las nociones más perversas que existen. Dice, por ejemplo, asignar suficientes recursos para que las nueve metas se puedan llevar a cabo. Dice, reducir la mortalidad materna debido al aborto inseguro. Uno dice, no, está padrísimo. Hay que reducir el aborto inseguro. Hacer que la educación integral en sexualidad esté disponible para todos. Padrísimo. Hay que hacer que la educación... Es un buen tema, es un buen punto. Hay que lograrlo. Así como esto, ir hacia atrás con estos conceptos si no los desmenuzamos a través de este contenido específico y le enseñamos a la gente este es el contenido que ellos quieren ponerte como una meta positiva. Puedes entender la diferencia, puedes comprender cuál es el resultado. Entonces empezamos a hacer un cambio en el paradigma de los derechos de la educación sexual en México a través de esta vinculación con contenidos específicos que teníamos velados, que existían. Pero que el primero que se creó en 1999 que hablaba de la masturbación como un acto positivo que si le enseñamos a nuestros hijos a masturbarse seguramente se van a ir a dormir y no van a tener pesadillas. Cuando nosotros lo sacamos, ellos lo ocultaron y quitaron todas las imágenes y todos los contenidos como muy claros y empezaron a establecer metas ocultas por unos contenidos que parecían bondadosos o benignos pero que podíamos vincular ya a un contenido resguardado que habíamos descargado, que tenemos en mano físicamente y que podemos evidenciar. Ahí fue el primer cambio. ¿Cuál es la educación que han recibido? Bien, aquí fue el segundo cambio. Cuando le enseñamos a los papás no solamente el contenido perverso de que quieren que tu hijo tenga sexo sino que querían que limitáramos nosotros nuestro ejercicio en la patria potestad y de esa manera que nuestros hijos fueran autónomos les va a sonar mucho, ¿verdad? La igualdad sustantiva, el desarrollo Ahí se me fue la palabra Bueno, pues eso, ¿verdad? No me puedo acordar Bueno, la igualdad sustantiva la libre determinación de la persona los derechos sexuales y reproductivos el derecho a la intimidad todos estos temas que vienen en las nuevas leyes estaban establecidos ya pedagógicamente y eso era una amenaza concreta de la cual nosotros podíamos vincularnos los contenidos que fueron estudiados vinculados, desmenuzados, comparados de cada uno de los libros que se establecían conforme a una evaluación pedagógica y también conforme a unos contenidos que debían concluir como meta al final Eso fue para nosotros la mejor versión de disminución de trabajo que nos habían dado Ellos ya tenían las metas ¿Qué metas querían? Querían lograr específicamente la igualdad sustantiva el desarrollo evolutivo de los niños la falta de la patria potestad para lograrlo establecieron unos programas educativos y no los dieron y de esa manera nosotros pudimos mostrar a los padres dónde estaba el error pedagógico y la evidencia lo cual facilitó muchísimo el trabajo No era nuestra percepción subjetiva no era una percepción desde la iglesia no era una percepción desde el maestro sino era una muestra objetiva de aquello que estaba mal y que nosotros se lo fuimos dando Teníamos links, ligas a páginas pornográficas literal a páginas pornográficas Teníamos ligas a Planned Parenthood para que ellos pudieran recibir información en español sobre cómo hacer sexo oral en primera y secundaria Los contenidos que implicaban este sexto de primaria y que implicaban ya el inicio de relaciones sexuales y que nosotros amenazamos con demandarlos porque es ilegal el promover relaciones sexuales y la sola implicación o la sola vinculación ya era una posibilidad de demanda Entonces, Luján vio que era el secretario de educación en el 2010 dijo bueno, es que la SED no tiene la intención de promover la actividad sexual entre jóvenes lo que quieren es que tengan una actividad sexual responsable y ellos vuelven a caer en su truco y vuelven a evidenciarse lo único que nos correspondía a nosotros era mostrarles cuál era toda esta información aquí voy a tratar de observar argumento y concluye esto es la copia exacta de un documento que Planned Parenthood pone en las escuelas de Estados Unidos solamente le cambiaron un poquito los nombres dice ¿qué pasaría si Luisa tuviera relaciones sin protección con su novio? ¿a qué podría enfrentarse? en equipo argumenten de qué manera cambiarían sus vidas si este momento tuvieran la responsabilidad de ser padres y plantéense de esta misma problemática pero suponiendo que tienen al menos 15 años o sea, estamos en sexto de primaria ¿verdad? y bueno, escríbanlo en su cuaderno en este tema lo que vincula al maestro es aquel libro donde les dice bueno, es que no deben tener relaciones sexuales pero pueden tener sexo seguro si no traen condón pueden usar Clean Pack si no quieren tener penetración pueden tener juegos sexuales si no quieres quedar embarazada puedes intentar con sexo oral eso es lo que dice aquel libro del docente y el maestro tiene este recurso pedagógico para ponerlo, argumentar y concluir con los alumnos de sexto de primaria qué harían en una situación como esta sí, ok bueno, aquí es un programa de estudio del 2011 este programa de estudios es un programa de estudios vigente este programa se estableció como pilotaje en seis estados y lo que planteaba era un eje formativo derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes la clave era pues los temas relacionados con la sexualidad con la salud sexual y reproductiva y este fíjense bien edad para concebir violación, abuso sexual abortos, orientación sexual ¿sí? todo este tema para Michoacán Veracruz Chiapas Tabasco Ciudad México y Guerrero ¿sí? son los estados que lo llevan a cabo ¿qué tratan de hacer? pues hacer un cambio de paradigma educativo cultural y de esa manera establecer derechos inexistentes como los sexuales los derechos sexuales y reproductivos ¿a quién? a los adolescentes cuando el maestro te dice que eso es ley y que está en tu libro entonces tú llegas con tu papá y tu papá y te dicen no, no, no a ver, dame chance ¿cómo que vas a tener un aborto? es legal mi libro dice tengo derecho es un derecho sexual y reproductivo entonces van limitando precisamente a través de la educación la patria potestad para después establecer una serie de normativas legislativas ya jurídicas que nos hacen imposible acceder en este libro de Santillana en la página 200 dice el erotismo es agradable el noviazgo en la pubertad es abrazar acariciar besar y ensayar una relación de pareja en estos de trillas también dice las experiencias sexuales pueden ser muy diversas como el autorotismo se van muchísimo muchísimo enfocado a la masturbación los contactos sexuales heterosexuales o con personas del mismo sexo y luego se atreven a esto los sexólogos especialistas consideran sana cualquier práctica sexual y pues vayan a hacer la tarea es importante conocer las diferentes alternativas experimentarlas y pues escoger la que te resulte agradable esto está dentro de los contenidos de trillas este es el caso de Honduras donde establecieron exactamente lo mismo se trata de vincular a las asociaciones a través de propuestas positivas recomendar al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud la implementación de la educación sexual genitalista en todos los niveles en los formadores y en los documentos de trabajo este es el caso Guatemala donde también ellos querían promover los falsos derechos sexuales y reproductivos lo lograron por cierto a través de las organizaciones locales con el apoyo de Planned Parenthood y con la vinculación del Ministerio de Salud y de Educación ¿cómo implicó esto? que es la segunda parte donde enlazamos con los padres de familia y con las organizaciones para hacer clic e ir en contra de la educación sexual a partir de 1970 que se estableció la educación sexual en Estados Unidos los embarazos adolescentes de 15 a 19 años aumentaron un 87% y no han disminuido seguimos teniendo embarazos adolescentes a pesar de que son el país con mayor venta y regalo de anticonceptivos seguimos teniendo embarazos adolescentes a pesar de que se establece una política de educación sexual y reproductiva desde Plan Parenthood por supuesto desde la OMS y desde la ONU como algo muy positivo no logran la meta al contrario seguimos subiendo en esta información los resultados de esta educación sexual en 20 años llegaron del 28.6% al 61.4% los jóvenes entre 15 y 19 años siguen teniendo sexo primarital siguen estableciéndolo como algo positivo y ahora lo ven como un derecho sexual este número jamás lo hemos logrado bajar de 1990 al 2020 se ha incrementado el contacto sexual entre menores de 19 años también los menores de 15 años específicamente que han tenido contacto genital parecía que era como una mala publicidad la que se hacía pero en realidad al llevarlo a las estadísticas efectivamente aumentó desde 4.6% hasta el 33.1% los jóvenes menores de 15 años teniendo relaciones sexuales queremos acabar con el aborto no vamos a poder acabar con el aborto sino decimos a estos niños que dejen de tener sexo que es algo natural a las relaciones sexuales humanas porque son prolíficas el poder quedar embarazada y que ni un anticonceptivo ni un preservativo va a lograr disminuir el embarazo adolescente y lo tenemos documentado en Estados Unidos las infecciones de transmisión sexual se incrementaron impresionantemente pero no nada más como cantidad sino también como costos aquí era donde hablábamos de que la educación sexual tiene un costo social se nos cuesta como Estado el que haya este tipo de educación sexual no nos beneficia ni siquiera económicamente sale el 50% de las nuevas infecciones de transmisión sexual son entre jóvenes menores de 15 años el 50% y el costo médico llegó a 20 millones en el 2008 a 110 millones del total de infecciones y un costo total de 16 billones para el 2010 ni les digo en cuánto está ahorita sobrepasan los 37 billones de dólares la atención de las enfermedades de transmisión sexual en un grupo específico cual el de 15 a 25 años de edad hay más de 19.7 millones de nuevos casos de infecciones de transmisión sexual hasta el 2019 así que es la última cifra que tenemos esto empezó en el 2008 donde se empezó a establecer como un grupo etario que nos interesaba pero se transformó en el 50% de las nuevas infecciones de transmisión sexual esos son los jóvenes menores de 24 el 50% de las infecciones de transmisión sexual cuál es el grupo target el grupo objetivo al que más se le da anticoncepción y preservativos a los que son menores de 24 años de edad y aún así es el grupo con mayor infecciones de transmisión sexual en todo occidente en Panamá tenemos los casos y letalidad del SIDA por ejemplo de 15 a 24 años de edad o sea es una impresión lo que tiene Panamá en cuanto a esta estrategia los casos de SIDA por año desde el 84 en el 2010 tuvimos del 2009 al 2011 tuvimos una campaña para empoderamiento de la juventud en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos y fue una estrategia total y absolutamente fracasada no solamente no logró incidir sino que aumentó lo que ya había estado un poco a la baja en enfermedades de transmisión sexual lo mismo ocurre en México el virus del papiloma humano no es que no hubiera sino que era estadísticamente insignificante realmente no era significativo la cantidad de virus de papiloma humano que teníamos antes del año 2000 pero cuando empezó a empoderarse la estrategia de la educación sexual y el empoderamiento de los derechos sexuales y reproductivos empezamos a ver un incremento en todos los grupos etarios en todos aquí si no hubo cómo frenarlo pero es interesante que los grupos más jóvenes empezaran a tener virus del papiloma humano en garganta y enano cuando no eran unos sitios ordinarios pero ¿qué pasaba? pues que la educación sexual les prometía el derecho sexual y les planteaba dos opciones nuevas el derecho digo el sexo anal y el sexo oral al contrario a las generaciones más grandes que solamente habíamos conocido el contacto vaginal como un contacto genital adecuado igual tenemos el programa de empoderamiento de la juventud en el 2009 que para el 2010 y 2011 incrementó muchísimo el tema de virus de papiloma humano el tema de sida pues no estamos en nada eficientes esta estadística no sé por qué aparece hasta el 2013 pero la tenemos hasta el 2018 y no vamos en bajada o sea realmente los pabellones de sida a nivel estatal en sus estados o en el que quieran están llenos de niños de menos de 24 años la fecundidad por entidad federativa ya para el 2015 nosotros ya estábamos dentro de los países que estaban en el límite de fecundidad teníamos 3.1 en promedio a nivel nacional pero teníamos estados como el distrito federal que estaban justo por abajo del 2% como Quintana Roo que está en el límite del 2% teníamos estados que afortunadamente pues se mantenían un poquito arriba del 2% pero si ustedes ven casi todos los estados para el año 2015 ya estaban por abajo del 3% y unos por abajo del 2% esto para el 2018 nos dio una regeneración poblacional de 2.1 en promedio estamos a punto de comenzar la extinción en México ahí perdón una pausa rapidísimo no es porcentual es el índice de fecundidad no es el la tasa de repoblación de repoblación generacional y justamente ahí ya lo hemos platicado también pues lo mínimo así lo mínimo 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 que se pide es el 2.1 por lo menos para mantenerte ya no para poder lograr una repoblación adecuada sino simplemente para mantenerte y no caer en el invierno demográfico y la gran mayoría a nivel de estados si se dan cuenta pues ya están en el límite o por debajo del límite entonces sí estamos en una situación bien complicada ya algunas semanas hemos platicado de este tema pero sí es algo a destacar que es bien importante poder promover dentro de esta cultura de la vida no nada más es no aborto es sí vida sí descendencia sí constitución de familias y que el tema pro vida el tema pro vida abarca todo el desarrollo de la vida o sea si nosotros tenemos un 2.1 en teoría cada mujer al tener dos hijos le daría restituiría su persona y la persona de su cónyuge pero no estamos considerando las enfermedades si uno de estos dos hijos nace enfermo o está enfermo durante la vida ya no va a restituir la población es decir no va a tener hijos se necesita ese tercero y de hecho cuando me han preguntado el número ideal así pensando en este en este tema específicamente simplemente desde la plataforma demográfica no de creencia no de cultura no de otra cosa simplemente desde la parte estadística desde la frialdad de lo que son los números en el ideal el número adecuado de hijos es 3 por familia es 5 ok es 5 porque estamos hablando de latinoamérica el nivel de vida y de sobrevida de la primera infancia y de la adolescencia en conforme a los conductas de riesgo elimina a dos personas entonces quedarían porque la gran cantidad de nuestra población en latinoamérica es pobre está mal nutrida está desnutrida tiene impacto esto en su fertilidad y este tienen conductas de riesgo que disminuye que el logro de un de una edad en la que pueda restituir generacionalmente entonces el 70% de la población es pobre significa que de sus 5 hijos uno no va a llegar a la edad de adulto porque está desnutrido porque está mal nutrido porque produce enfermedades y no va a poder curarlo no va a tener atención adecuada para poder curarse entonces ya perdimos uno si tenemos 3 ya perdimos 2 y ya nada más queda uno gracias sale bueno hay otras nuevas amenazas que la educación sexual incluyó como conductas de riesgo y que nosotros no habíamos visto hasta 2015 que es este las las conductas de riesgo ideas suicidas pensamientos no acciones suicidas deserción escolar tabaquismo alcoholismo drogadicción estas son conductas de riesgo en los jóvenes que tienen que ver con el inicio temprano de relaciones sexuales ya hay bastantes estudios el más importante es este de Corea que habla de que el inicio temprano de relaciones sexuales junto con el alcoholismo y el tabaquismo representa un importante predictor de ideas suicidas e intentos suicidos esto nosotros lo estamos viviendo o sea justísimo justísimo uno de cada nueve padres de familia a los que nosotros hablamos levantan la mano cuando decimos algunos de ustedes en su casa han tenido alguna situación de pensamiento suicida de autolesiones o intentos suicidas de sus hijos levantan la mano y cuando nosotros investigamos o andamos un poco más son personas que ya han tenido contacto genital o que viven o que viven unas relaciones de compromiso sexual aunque no necesariamente tengan que ver con una relación genital por ejemplo el grooming el acoso cibernético este tipo de despersonalización y que compromete a los jóvenes entonces esto es algo nuevo que se ha introducido gracias a la educación sexual en Estados Unidos para el 2018 había 1.8 nuevos casos de clamidia millones de casos de clamidia este es un seguimiento desde el 2014 esto es súper importante porque de Estados Unidos y de Estados Unidos Inglaterra Brasil Francia y España Canadá también porque ellos llevan un sistema de estadística mucho mejor que el nuestro o sea realmente la bronca es que no les importaba pero por lo menos lo tienen ahí este es el aumento solamente en en este en Estados Unidos desde el 2014 para el 2019 que es la última que publicaron este esto aumentó sobre todo los casos de sífilis que han aumentado este es prevalencia en varones por supuesto el virus de papiloma humano la clamidia prevalencia en mujeres pero además todos estos casos están vinculados con el grupo etario menor de 24 años si este esto nunca se dice por ejemplo hay una evidencia que que no logran quitar en el Senado de Estados Unidos de que es realmente el condón es realmente algo contrario a la educación sexual pero gana mucho dinero si yo regalo un preservativo en primaria y secundaria en la clase de salud sexual y luego les pongo otro y luego les digo que en el que en el IMSS en su centro de salud son gratuitos y que vayan para cuando tienen 21 años no van al centro de salud los compran y estos son un mercado cautivo de por vida por supuesto que no me interesa decirles que tiene una falla brutal los nuevos casos de diagnóstico de 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 virus de sida fíjense el contacto de hombre con hombre cuando nosotros esto se lo ponemos a los papás que dicen bueno pues es que mire pues se quieren mucho y yo pues quién soy para decirle a mi hijo que no quiera a alguien además pues ya hay uno en cada familia y bueno o sea ok pero usted quiere enterrar a su hijo porque mire las estadísticas de sida o sea la gran cantidad todavía de personas con sida son hombres que tienen sexo con otros hombres eso es súper importante esto ya lo vimos bueno pues este nosotros sabemos pues que la estrategia educativa ha fallado que incrementa el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual pero además lo evidenciamos tenemos la forma de evidenciarlo no es nada más un discurso sino que podemos evidenciar y que podemos evidenciar a la Secretaría de Educación Pública ¿qué queremos nosotros? pues esto ¿verdad? queremos que los padres de familia estén interesados en los resultados sociales y personales de esta educación para lograrlo los capacitamos les hablamos damos conferencias hasta que nos quedamos afónicos les mostramos la información se las hacemos asequible y también lo acercamos a las Secretarías de Educación Pública a las organizaciones no gubernamentales que apoyan el tema contra la educación sexual para que tengan recursos reales y metodologías del por qué está fallando somos un sinfín de gente con muchísimos talentos y con muchísimas profesiones que se han puesto en estudio continuo en formación permanente para leer los libros y vincularlos a las conductas de riesgo establecer estudios etcétera nosotros no queremos que nuestro país se enfrente a una epidemia pública como la que se está enfrentando no del COVID sino de las infecciones de transmisión sexual que es una epidemia pública si estamos perdiendo a la gran mayoría de la población menor de 24 años nos están diciendo claramente que lo que quieren es eliminar a la población de nuestro país y eso es algo que nosotros no estamos dispuestos a dejárselos por lo menos fácil por eso se han establecido estos programas por eso se han hecho estas investigaciones y por eso hemos hablado hasta el cansancio les decía que somos el único país que logró sacar un contenido con maleficencia de las aulas públicas si bien no fuimos capaces de modificar el contenido desde Conalitec si fuimos capaces de exigir como padres de familia a través de padres en conciencia una vinculación con la objeción de conciencia para contenido específico vinculando a los padres para que ellos sean quienes ejerzan efectivamente la patria potestad en educación y eduquen y eliminen el contenido que a su vez es nocivo para sus hijos comprendiéndolo ellos eran capaces de pasarlo a sus hijos limitar a la escuela y apoyar a la escuela para buscar mejores contenidos así nosotros introducimos un texto creado específicamente para México para eliminar el libro más nocivo que teníamos que era el de biología de primero y secundario esto iba muy bien desde el principio hasta el último trimestre del año pasado donde se vinculó una estrategia legislativa de objeción de conciencia pero el problema es que cuando nosotros la objeción de conciencia era un derecho internacional que no había sido tocado desde los juicios de Nuremberg es decir todos tenemos una conciencia a la que obedecemos y la ley no puede promover ni forzarnos a romper esa conciencia la objeción de conciencia tiene varias características a saber para que efectivamente todos pudiéramos tener objeción de conciencia o sea no es algo que hoy se me ocurrió y lo ejerzo y mañana quién sabe tenía que haber alguna consistencia ética una información específica y eso era lo que estábamos tratando de lograr por siete años lo hicimos y creamos consejos de padres en conciencia o padres objetores de conciencia que con bajo perfil modificaron esto el problema fue cuando trataron de hacerlo legislativo el momento en que se tocó la objeción de conciencia efectivamente fue limitativa y a través de estas leyes nos limitaron como padres a ejercer la objeción de conciencia pero sobre todo a ejercer la patria potestad nosotros tenemos todavía aún y a pesar de que la ley general de niños niñas y adolescentes establecen super derechos a nuestros hijos tenemos patria potestad sobre nuestros hijos y aunque perdimos un juicio que en 2014 se estableció contra la ley un amparo perdón que se estableció contra la ley general de niños niñas y adolescentes la suprema corte de justicia nos dotó a nosotros efectivamente como los primarios en la identificación de las conductas de riesgo de nuestros hijos y que por tanto éramos primarios en la patria potestad invocando este amparo y esta resolución de la suprema corte de justicia nosotros hacemos ejercicio de objeción de conciencia en educación sexual y en salud pública derechos sexuales y reproductivos a pesar de que nos amenazan con la cárcel no han logrado hacerlo ninguno de los padres objetores está en la cárcel en México aunque sí en otros países aquí en México no y somos todavía la bandera que habla sobre la patria potestad en educación vinculado a los efectos epidemiológicos y el derecho a la salud y el interés superior de nuestros hijos y eso es todo no sé si tiene alguna duda ok el libro de Marcelo Ebrard pues sí pero su libro fue una sola edición y no solamente habla de pedofilia el libro de Marcelo Ebrard es como la copia de la autobiografía de Zapatero en España entonces por supuesto que mete un chorronal de ideología de género y la de construcción para Marcelo Ebrard la palabra de construcción de la cultura es súper importante o sea esa es lo que quiere Marcelo Ebrard como quería Zapatero es eliminar toda la historia y todo el antecedente judio-cristiano porque es nada más así como se puede lograr construir una cultura de la muerte desde la base cero entonces trae un chorro de no pedofilia como tal pero sí la disminución del consentimiento de la edad y eso es pedofilia pero con unas palabras más bonitas dice ¿cómo se puede acceder al material? las escuelas católicas acá están siendo muy presionadas y es bueno tener evidencias comprobables y bueno esto es una buena noticia es que por supuesto que queremos compartir Rodrigo y yo con usted para que este material hace dos años no dos, tres, cuatro hace cuatro años la Secretaría de Educación vinculó a muchas organizaciones pro vida como organizaciones que no evidenciaban la realidad sobre la educación sexual en México porque circularon en redes una serie de imágenes de libros con contenidos visuales de súper pornográficos yo ahorita no les metí todo pero hay unos libros bueno aquí en México como saben que no leemos quitaron todos los monitos y pusieron únicamente el texto y ya todo el mundo dijo ah ya no hay educación sexual por años pero en Argentina en España en Paraguay pues todavía hay contenidos visuales y trajeron esos documentos a través de las redes sociales diciendo que eran de México ¿quién lo promovió? pues desafortunadamente las organizaciones pro vida para tratar de delimitar la educación sexual pero fue una estrategia súper terrible porque la educación la Secretaría de Educación por supuesto que les contestó ¿verdad? en medios de comunicación y en redes sociales diciéndoles que para nada era contenido de México que incluso les ponían la editorial el país y todo y entonces quedaron en ridículo pero padres en conciencia respondimos cada uno de los tweets del Secretario de Educación cuando él decía no ese no es un contenido y el contenido tenía que ver por ejemplo con masturbación nosotros citábamos cada uno de los contenidos de la educación en México con página y editorial diciéndole no efectivamente no es pero ¿qué nos puede decir respecto a libro trillas página tal a libro tal 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 a libro Fernández Editore y entonces ellos guardaron silencio no hubo una sola respuesta en contra de los padres en conciencia y eso es muy bueno el problema es que si nosotros otorgamos todo este material así abierto solamente por líneas corremos el riesgo de que como hicieron con el de Argentina y el de España también sea modificado el nuestro entonces tenemos que establecerlo en una plataforma segura a la cual tenga acceso cualquiera y sea muy difícil que a partir de ahí quieran modificar el contenido de la plataforma y eso es lo que Rodrigo nos está ayudando a construir a través de una un portal del cual él puede saber mejor cómo explicarlo bueno porque a mí no me sale pero que que la idea es asegurar el contenido para que sea accesible a todos desde una plataforma segura y que no sea modificable acá quería comentar algo se está dando en las escuelas primarias la ESI pero cuando tienen clase los chicos no le dan los cuadernos a los padres o sea los padres no tienen acceso a ver el contenido y si reclaman por ejemplo el cuaderno no les permiten verlo a fin de año les entregan una carpeta a los chicos con algunos trabajos este incluso por ejemplo en el caso acá y eso que esta es una ciudad bastante tranquila y chiquita es una ciudad pueblo sacaron el distintivo de los jardines de los niños entonces los nenes pueden ir al baño a las nenas y al revés y los grupos feministas empezaron junto con con profesionales no sé psicólogos obstetra y demás que estaban dando charlas las feministas que se hicieron presentes en las reuniones pedían eso mismo que se estaba haciendo en el jardín de sacar los distintivos de los baños llevarlo a las escuelas primarias donde habían nenas y nenes desde 5 años para cumplir 6 hasta chicos repitentes de 13 años este así que digamos está todo eso y por ejemplo acá a nivel local en las escuelas católicas al ser que se yo escuelas privadas y demás este también hay padres que están por ejemplo en grupos como no sé católicos por el derecho a decidir católicos por el derecho a decidir y cosas así que son de alguna manera una piedra bastante grande en las escuelas porque se oponen por ejemplo a muchas cosas digamos a la libertad digamos de fe y bueno y la mayoría también son o profesores o qué sé yo profesionales de la salud entonces estos padres que vienen con toda esa línea digamos desde desde sus profesiones presionan bastante digamos en lo que son las escuelas católicas así que bueno quería comentar nada más eso para que tengan un panorama de lo que está pasando acá en Argentina creo que una de las cosas que funcionaría y que vamos creo que se aplicaría a toda Latinoamérica es que la ESI o sea meter programas paralelos a la ESI yo no estoy en desacuerdo con la educación sexual yo quiero que den educación sexual pero yo quiero que den esta educación sexual o sea empezar a promover otros tipos de proyectos para que estos proyectos vayan supliendo los proyectos de los solones de de Plan Parenthood de la UNESCO y vincular los los de ellos a esta epidemiología negativa y empezar a vincular los que haya propuestas hacia una epidemiología positiva y que debe ser un montonal de proyectos que no necesariamente estén vinculados con una antropología filosófica cristiana pero sí con una epidemiología que que es necesario para que haya una reversión en Evangelium Vita en el número 73 cuando el Papa escribe esta encíclica pues evidentemente la dirige hacia la la reconstrucción de la cultura en torno al aborto ¿sí? entonces es muy específico dice si ya tenemos toda una cultura y unas legislaciones y unas leyes que son pro aborto hasta la semana 40 no podemos echarlas para atrás de cero eso sería un milagro y es posible pero humanamente tenemos que verlo desde nuestro desde nuestra realidad entonces ¿cómo hacemos para que para que no sea para no quedarnos en la semana 40 y tampoco llegar a la a la imposibilidad de la semana 0? pues vamos echándolas para atrás poco a poco poco a poco y aunque específicamente habla del aborto yo creo que es utilizable en todos en todos los aspectos de la cultura de la muerte entonces en el tema de educación sexual ¿cómo he hecho para atrás? o sea ¿voy a llevar a cero educación sexual? no en ningún país de Latinoamérica se va a poder ¿por qué? porque como les decía a partir del 2008 al menos tenemos una vinculación de políticas públicas dirigidas a cumplir con la declaración ministerial entonces yo quiero un gobierno no con perspectiva de familia sino quiero un gobierno con políticas familiares no lo voy a lograr necesito un gobierno con políticas familiarmente responsables pero que estén vinculadas a dar opciones a dar opciones a dar opciones de forma que yo no puedo obligar a un papá a no enseñar pornografía a sus hijos porque la ley se lo permite la cultura se lo ha enseñado y lo ve como positivo pero le puedo decir en lugar de pornografía está esta otra opción y esta otra y esta otra y esta otra entonces tú quedes tan inteligente escoge la que mejor sea para tu hijo y entonces ellos están eligiendo las opciones desvinculándose de las opciones oficiales y planteándolas como opciones epidemiológicamente costosísimas tanto a nivel personal social como económico y creo que eso es el camino a seguir en cuanto a educación sexual dice promovemos el PIN parental por supuesto que no nosotros nunca vamos a promover el PIN parental lo que nosotros promovemos es la patria potestad y ejercemos la patria potestad aunada a la objeción de conciencia que es el derecho internacional protegido el derecho que tenemos es al uso de la objeción de conciencia y al ejercicio de la patria potestad el PIN parental es únicamente un recurso que de hecho era nuestro que tiene un formato de establecimiento para introducirse a las entidades educativas y con eso tanto la entidad educativa como nosotros estemos protegidos legalmente pero el PIN parental nosotros nunca lo vamos a promover porque lo que promovemos es la patria potestad el ejercicio de la patria potestad el PIN parental no es un recurso porque desafortunadamente como se planteó fue bloqueado por la Suprema Corte de Justicia y bloqueado por amparos colectivos de las organizaciones que enseñan derechos sexuales y reproductivos digas aquí en México MEXFAN por ejemplo también este y otros la verdad es que hay como 25 organizaciones metieron amparos para frenar el PIN parental el PIN parental no es utilizable o sea el PIN parental es como el reglamento utilizar ¿cómo voy a hacer para ejercer la patria potestad? ah pues puedes utilizar este formato ese es el PIN parental pero el formato es inútil si el padre de familia no está dispuesto a ejercer la patria potestad porque entonces no colaboraríamos en la construcción de una cultura de la vida la ley por sí misma no hace un cambio en la cultura de la vida y les voy a poner dos ejemplos la ley de educación de Aguascalientes que fue la primera que metió el PIN parental y que fue de bajo perfil no se hizo bombo y platillo pasó y en cuanto se anunció en otros estados la ley de PIN parental en la de Aguascalientes la bloquearon para cuando bloquearon la de Aguascalientes ni un solo padre de familia había accedido a esta ley y la había ejercido ni uno ni uno pero en Aguascalientes teníamos cerca de 1800 padres objetores de conciencia es decir que sin el uso de esta ley y sin el anuncio legislativo de la ley nosotros ya habíamos sacado un contenido nocivo de las escuelas públicas y privadas habíamos introducido un contenido positivo habíamos capacitado a más de 3600 padres de familia y habíamos deslindado la educación sexual integral de Olones de la educación sexual que nosotros queríamos todo eso se logró sin el PIN parental en cuanto llegó al PIN parental necesitábamos cumplir con los requisitos mandar con anterioridad establecernos en una lista previa y entonces eso no es positivo para el ejercicio el padre lo que quiere es saber cómo va a ser para enseñar a su hijo que el condón está mal que masturbarse es negativo y vincularse con su hijo para que pudiéramos construir una cultura de vida y eso no se logra con la ley de PIN parental y tiene una contraparte que tampoco visualizaron que era que si yo podía pedir una ley de PIN parental el papá de al lado podía exigir que si se diera educación sexual y ahí nos vimos o sea España ahorita tiene el mismo progreso pero este el PIN parental sugirió en España y Paraguay sugirió que hubiera otras organizaciones que que dijeran yo sí quiero la educación sexual y la quiero desde el Estado con estas líneas ¿no? Entonces lo que jamás se había visto lo logró una ley que nosotros promovimos la ley de PIN parental ¿no? Esa es una de las deficiencias que que desafortunadamente este pues nos encontramos en el camino como les decía pues son la prueba y error que que hacemos ordinariamente ¿no? Paraguay metió una solicitud para así como había una solicitud para PIN parental había una solicitud para que si se diera a nivel escolar este contenido entonces tenían que obligar a los docentes a formarse a tener contenidos perversos y todo por medio de una ley que parecía positiva No, no se ha logrado en España bueno yo trabajo con abogados católicos abogados cristianos perdón que son grandes amigos y que ellos son los que crearon el recurso legal para el PIN parental y esa fue una de las cosas que hace poco estuvimos hablando sobre el contenido y además que ya nos vinculan a que es un derecho sexual y reproductivo los transvestis y en Cancún logramos frenarlo en Mérida hace dos años las sesiones en biblioteca con niños pero es que ¿cómo la frenamos? pues yo ejerzo mi patria potestad e impido que mi hijo tenga acceso a este tipo de información en la biblioteca pública a ver yo como mortal ¿cómo puedo llevar o qué puedo hacer para detener esta avalancha? yo como un ciudadano común y corriente ¿qué puedo hacer? bueno lo primero que yo creo que podemos hacer es este conocer la realidad de lo que es la educación sexual o sea eso es básico ¿verdad? ya que la conocí quiero frenarla debo ejercerla en mi propia familia yo debo ejercer la patria potestad para ejercer la patria potestad no debo ni quemar libros ni arrancar hojas ni impedir que haya que haya este perdón ni tratar de impedir que haya unas legislaciones a las cuales nunca vamos a acceder y cambiar todo un plan nacional de educación lo que puedo hacer es en mi casa ejercer la patria potestad sentarme con mi hijo y hablarle sobre una educación sexual sana acercarme a mi hijo y plantear en positivo mi virilidad o mi feminidad hablar en positivo de la persona externar lo bueno que es ser un hombre o lo fabuloso y maravilloso y extraordinario que es ser una mujer establecerlo en mi hogar eso es ejercer la patria potestad transmitir mis valores de forma intacta a mis hijos a través de mi fe a través de mi moral a través de mi vivencia diaria entonces yo sí que puedo transformar yo sí que puedo blindar a mi familia y al hacer esto hacer comunidad hablarle a mi vecino a mi cuñada o sea no quedarme en mi metro cuadrado avanzar ampliar la evangelización y llegar a otros promover este tipo de charlas entre un grupo el grupo de mi escuela yo soy vocal quiero enseñarles esto que encontré quiero favorecer una educación sexual positiva quiero disminuir la epidemiología compartirlo porque hay que compartir lo bueno hay que compartir lo bueno que se está haciendo quiero hablarles bien de la sexualidad y no quiero poner cruces y decir ay no es que todo lo que es sexualidad que nadie no es padrísimo no hay nada más padre que la sexualidad humana pues vamos proyectándola en positivo y transformar mi familia a través de la patria potestad y después compartir esto para que se haga cada vez más grande con esta sobre la misma línea de la pregunta anterior ¿qué pasa con hoy tantos chicos que crecen en hogares con un solo papá un solo o sea papá o mamá donde pues son las primeras generaciones que están resintiendo ahorita el fruto de ya no tener matrimonios constituidos dentro de casa y también donde pues la gran mayoría tanto papá y mamá pues están abocados al tema laboral por supervivencia y que ya no hay esta cercanía y y atención a los hijos en este en estos temas ¿no? y hasta en la vida diaria en general ¿cómo podemos apoyar a las nuevas generaciones? Bueno las generaciones de padres jóvenes llegamos a ellos a través de las estadísticas yo soy amiga de las estadísticas y de las de de los recursos que nos va dando la la evidencia científica las niñas que crecen en un un hogar monoparental sin sin la presencia de los padres ordinariamente pues tienden más a la deserción escolar sufren más de embarazo adolescente tienen un inicio más temprano de relaciones sexuales son víctimas con mayor frecuencia de violencia este doméstica o violencia de sus parejas cuando nosotros les enseñamos todas estas estadísticas a los padres jóvenes y les decimos o sea de tu falta de esfuerzo por mantener un compromiso familiar vas a incidir en esa niña pequeña que está corriendo penas o que empieza a caminar en esto para su vida a largo plazo o sea si sabemos que esos niños ahorita son la niña de tus ojos el tesoro más grande que tienes pues no lo puedes custodiar únicamente los primeros meses de su vida los primeros años date cuenta de que si nosotros seguimos desestructurando el matrimonio y desestructurando la familia tus hijos van a ser la primera generación que tenga mayor incidencia de suicidio mayor incidencia de deserción escolar mayor incidencia de violencia y que desafortunadamente aunque no pensabas hacerlo fuiste tú la persona que lo generó pasa exactamente lo mismo que pasó con los padres en conciencia les hacemos llegar un balde de agua fría respecto a la consecuencia de sus decisiones de dejar a sus hijos a la interperie les decimos mientras tú les construyes una casa con grandes cocheras y muchos autos lo que tú estás incidiendo personalmente en tu hijo es en esto en esto en esto tenemos cinco nuevas conductas de riesgo en las cuales los jóvenes de 24 años a menos están siendo más impactados no solamente se trata de infecciones de transmisión sexual es de violencia es de drogadicción es de alcoholismo es de deserción escolar y de embarazo adolescente ahí están metidos un grupo etario al que está dirigido la cultura de la muerte porque si ellos desaparecen y si desestructuramos sus vidas es más factible que deconstruyamos la cultura como la conocemos entonces hablar muy claro y con cifras duras a estos padres jóvenes ayuda muchísimo o ha ayudado en mi experiencia muchísimo a vincularlos a un compromiso mayor a largo plazo es cierto que no hemos podido darle seguimiento a todos los padres que hemos visto pero que en las retroalimentaciones ellos hablan de yo pensaba que podía ser mi vida yo creía que pero me doy cuenta de que mis decisiones tienen un efecto no solamente inmediato sino a largo plazo en la vida de mis hijos y yo no quiero construir familias así por tanto solicito su ayuda para y entonces estamos incidiendo en ellos y luego buscando las ayudas y las terapias adecuadas y bueno es un cuento nunca acabar pero me da mucho gusto que realmente podamos incidir en ellos y decirles tú fuiste la última generación cuyos padres no se divorciaron pero vas a ser la primera generación de cuyos hijos tienen más padres divorciados y vueltos a unir de los que jamás nunca había habido en la historia de la humanidad te das cuenta hacia dónde estás dirigiendo a la sociedad con tus decisiones o sea hazte responsable porque nosotros como grupos pro vida o como organizaciones no gubernamentales o como iglesia no podemos hacernos responsables de todo lo atascadero que construimos con nuestras decisiones somos incapaces incapaces pero va a haber alguien que va a tener que sufrir las consecuencias dice los niños que solo tienen un solo padre sufren entre los 10 y 15 años depresión es muy fuerte se añoran conocer a su padre y el bullying es muy fuerte dentro de las escuelas por lo que el abandono al estudio y estar en una soledad que preocupa el porcentaje es muy grande y la orientación no la están recibiendo efectivamente este el bullying siempre ha existido yo que estoy frente a ustedes confieso que fui una buleadora ¿no? pero si tenía a mis papás ese era un problema personal yo creo pero ciertamente el bullying siempre ha existido lo que ahora no existe es un entorno familiar que haga que el bullying pase a un segundo término porque yo tengo un entorno seguro al cual regresar en mi casa y donde me dicen no hombre tu compañero está loquito tú no le hagas caso o que enfrente a los problemas por nosotros y entonces que llegue y que diga oye tú ¿por qué le estás agrediendo a mi hijo? eso ya no existe esa es la realidad de los niños que viven en un hogar monoparental donde están ausentes los padres de las acciones ordinarias que estaban llevando a cabo a través de la historia de la humanidad y que están tratando de limitar el acto último que es el bullying o la violencia que es bueno que se limite y que es necesario pero que no si no vamos a las raíces entonces volvemos a desestructurar a la persona acuérdense que la cultura de la muerte es una flecha lanzada hace más de 500 años más o menos si es una flecha lanzada para deconstruir a la sociedad cristiana y que la única forma de deconstruirla es decir de que llegue al individuo y que ahí impacte y que ahí conforme un daño permanente es desestructurando las fuerzas o las instancias que protegen al individuo como tal si al individuo lo protege la sociedad es decir la nación la iglesia y la familia si yo impacto en estas dos que son la sociedad y la iglesia solamente me queda la familia y ahorita estamos en la familia si yo desestructuro a la familia dejo al individuo se llame padre se llame madre se llame hijo al individuo solo ya no hay nadie que lo proteja y entonces puedo hacer con él lo que yo quiero lo que antes incidía y que la familia protegía que la sociedad protegía y que la iglesia protegía ahora ya no hay nadie que proteja al individuo a mí como madre soltera no hay nadie que me proteja a él como padre soltero no hay nadie que lo proteja al otro como un hijo de familia estructural no hay nadie que lo proteja y las legislaciones están hechas para desprotegernos no para proteger y ahí está el gran gran avance de la cultura de la muerte dice existen padres de familia que por ignorancia no permiten que los hijos vean a su otro progenitor ojalá que los que sepan de papás que hacen esto puedan informar a estos y fortalezcan a sus hijos por medio de la convivencia de ambos padres yo creo que más que ignorancia se trata de una inmadurez afectiva y psicológica o sea es una inmadurez tenemos que superar lo que nos está pasando para generar mejores recursos a nuestros hijos eso es lo que necesitamos entender yo me llevo super mal con mi ex marido eso es tú con tu marido pero ustedes como padres deben seguir siendo la fortaleza de sus hijos yo por ejemplo conozco a una madre que bueno están separados pero a partir de las 7 de la noche el teléfono no se ocupa porque el papá le habla a cada uno de sus 4 hijos y le dedica media hora todos los días en la noche cómo te fue en el proyecto qué tal ya pudiste andar en bicicleta dime qué necesitas cómo has estado te bañaste no te bañaste ayudaste a tu mamá colaboraste con la casa sacaste a pasear el perro y esto fue un acuerdo al cual pudimos llegar para reconciliar a los padres con sus hijos y se los ofrecimos como una alternativa dale chance a él de que se comunique y dale chance a él de que asuma su papel de padre o a ella no intervengas y tú si le hablas mal si alienizas a tu hijo pues que te quede la cabezota de que es tu bronca y que gracias a ti tu hijo se va a suicidar a los 15 años entonces otra vez es como darles un jalón de orejas sacudirlos y pararlos donde deben de estar y este ejercicio ha funcionado con muchos papás separados la respuesta o el ejercicio ha generado medible un impacto en los niños de una manera extraordinaria superamos depresiones deserción escolar agresiones dentro del hogar cambios en los en el sueño de los niños apreciación como familia no salen juntos porque todavía hay un rompimiento ahí pero no se impiden el cariño que unos a otros pueden dar es decir podemos tener una cantidad de herramientas de recursos somos súper creativos si alguien es creativo es el movimiento de verdad entonces no hay que ser limitativos en nuestros recursos hay que poner todos los talentos y toda la imaginación y todo lo que tenemos al servicio de la vida y del desarrollo de la misma no se limiten si yo tengo esta situación ¿cómo hago? o sea ¿qué puedo hacer? voy a intentarlo pero no se limiten no se limiten a que hay una organización más grande a que hay una proyección a que hagamos una campaña porque nosotros no hacemos nada en serio no hacemos nada necesitamos hablar en primera persona hablar siempre en positivo de la vida hablar siempre en positivo de la familia hablar siempre en positivo del matrimonio y hablar siempre en positivo del individuo nosotros no podemos generar conflicto ni tampoco ser bélicos y nada más para cerrar una de las cosas que a mí me gustaría muchísimo que quedara como 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 recuerdo de esta de esta charla es que se acuerden de que todas las chavas que salieron el 8 de marzo son nuestras hijas son las niñas que por falta de creatividad por falta de empeño como consecuencia de nuestra tibieza están afuera marchando por el aborto legal por la por el reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo por este la vinculación de los hombres a conductas de riesgo per se y de todas las cosas que la cultura de la muerte ha estructurado ellas están ahí porque nosotros fuimos tibios así como los padres que se separan y que alienizan o los maestros que les da flojera investigar o los que no se oponen así como ellos también nosotros tenemos una cuenta que es saldar con todas estas nuevas generaciones que nunca jamás se vayan a dormir pensando que es culpa de ellas o del movimiento LGBT o de las feministas si bien cada uno tiene una culpa individual en todo lo que hacemos la realidad es que mucho de lo que no hemos hecho ha cooperado a la estructuración de la cultura de la muerte pongámonos manos a la obra y pongamos todos los talentos al servicio de la cultura de la vida que es Jesucristo él es la causa y nosotros tenemos pasión por la causa dice aquí mi pregunta es por qué no hay campañas publicitarias que informen estas estadísticas y este tipo de información porque nos condenaron a muerte estamos bajo amenaza de muerte por eso la estrategia de poner la información en una plataforma accesible a todos es una de las mejores maneras a nivel latinoamérica de darle la oportunidad a cualquiera de que vaya a una fuente de información verificada y que obtenga los documentos legales los documentos de las organizaciones los documentos físicos que pueden imprimir y que traen el nombre y la firma de las organizaciones de los directivos las fechas las horas y todo entonces es la única manera en la que nosotros podemos verificarlo si no siempre van a decir bueno esos son tus datos yo tengo otros datos los datos que yo tengo son los datos de todos y a menos de que me los muestre no puede manipularlo y esta es la única forma que encontramos de hacer la plataforma de hecho gracias a la información que pusimos se modificó el código penal federal entonces no es ilegal mostrar pornografía si está vinculado a la educación por ejemplo queremos cerrar todo eso y poner candados candados para realmente ayudar oye estaba analizando ves que en algunos momentos hemos platicado sobre toda esta información y sabes mi realidad o sea yo básicamente no podría hacer el uso de patria potestad sin embargo si puedo hacer uso de objeción de conciencia y creo que una de las partes muy importantes que debemos de considerar que no sé si hay algunos más en el grupo pero si conozco yo muchos que estamos en el área educativa toda esta información y la plataforma que tú nos vas a bueno se nos va a permitir esperemos en Dios pronto tener acceso también podemos utilizarla con frecuencia para formar a nuestros jóvenes y también los que estamos dentro de la acción de apostolados en formación juvenil o formación para adolescentes también podría ser de gran ayuda no sé si gracias Rocío efectivamente la objeción de conciencia y es una de las cosas que olvidé mencionar respecto al pin parental la objeción de conciencia de los docentes tenemos docentes objetores de conciencia donde a través de su ética y de su vivencia personal no quieren ser adoctrinados por los documentos que vieron ustedes y por los contenidos y se oponen a este tipo de información otorgándole a los padres la primacía en el ejercicio de la educación sexual entonces efectivamente yo puedo ser padre en conciencia utilizando la objeción y la patria potestad o puedo ser un docente objetor de conciencia y este desvincularme sin que haya una vinculación legal a que me quiten la plaza a que me multen etcétera porque la objeción de conciencia es un derecho internacional reconocido en todos los tratados y que permite que nosotros nos neguemos al ejercicio de una ley porque nuestras convicciones profundas permanentes y constantes lo piden así entonces efectivamente podemos ser padres objetores podemos ser docentes objetores podemos ser directores objetores podemos ser incluso hemos logrado que la gran mayoría de padres dentro de un colegio católico sean objetores de conciencia y entonces aunque no hay una objeción institucional si hay una objeción generalizada de los padres que impidieron que Mexfam llegara a educar en sexualidad a los chicos ¿no? eso fue fenomenal porque blindamos un colegio católico conforme a sus ideales porque los padres compraban la educación ahí conforme a sus convicciones personales entonces no hubo forma en que entrar a adoctrinar a estas escuelas y esto es un trabajo conjunto ¿no? organizado los padres los docentes en la escuela y todo esto logró sacar de las escuelas católicas la ESI lo que fue fenomenal entonces si si hay docentes y que quisieran formar parte van a tener en esa plataforma los medios adecuados además yo creo que es importantísimo tenemos poquísimas personas que se atreven a levantar la mano así como que en cámara lenta yo no estoy de acuerdo ¿no? y entonces si ellos no tienen alguien fuera que los fortalezca y que les diga hasta dónde pueden llegar que tengan un grupo legal un grupo moral que les diga estás bien o sea si tú quieres no quieres tomar estás bien y tienes esto que te va a amparar ¿no? todos nosotros si no hay una estructura el individuo se queda solo y al final no mejor no levanto la mano ¿no? al cabo no me lo creo pero ya lo escuché ya me adoctrinaron ya lo empecé a vivir y al final pues soy una persona que coopera más a la cultura de la muerte entonces la plataforma también va vinculada a eso dar una estructura padres en conciencia está hecho para dar estructura a los padres individuales que ejercen la patria potestad y a los docentes individuales si logramos crear cada vez más grande esa estructura pues más manos se van a levantar para decir yo no estoy de acuerdo y no me siento muy seguro pero acá atrás tengo dos mil personas ¿no? que dicen que no estamos de acuerdo y eso fortalece la objeción de conciencia y la patria potestad lo que no hace desafortunadamente individualmente el pin parental hay una pregunta aquí que me parece interesante si aún no somos padres de familia ¿hay alguna otra manera de sumarse y apoyar? claro ustedes son objetores de conciencia respecto a la epidemiología o sea yo no soy padre de familia pero quiero ser padre de familia y me parece que la educación sexual que están llevando como es epidemiológicamente negativa el estado no debería de pagarla entonces ustedes pueden hablar por supuesto en contra ¿no? y los docentes pues ni se diga la idea es efectivamente estructurar un soporte ¿no? que nos aliente como individuos a levantar la mano y oponernos si no hay un soporte estamos solos y créanme que solos bueno ustedes lo saben muy bien solos mejor no me aviento ¿no? mejor este pues que todos me cortan nadie me ve bonito ya nadie me habla la experiencia que tenemos es que cuando tenemos un padre objetor en un aula al año siguiente tenemos al menos siete eso es interesante donde sacamos a un niño de la clase de masturbación este los papás dijeron oye ¿por qué lo sacaste? no pues que ya viste el libro ¿cuál libro? no pues mira no no manches yo no quiero que vayas al final la maestra se quedó sola sola en el aula y todos los niños fueron apoyados por sus padres para limitarse la escuela no fue capaz de oponerse no pueden oponerse ok como estamos conformando miren yo les voy a decir la verdad tenemos una página de Facebook que ha sido bloqueada innumerable cantidad de veces hemos tenido que volver a subir todo el material y no tenemos mucha gente para hacer eso entonces hay una página de Facebook que no está actualizada pero en la cual pueden entrar y ver la información que vamos subiendo o que subimos en algún momento se llama Padres en Conciencia déjenme ver si bueno así se llama Padres en Conciencia y trae justamente la imagen de los zapatos así de que solamente nosotros podemos llenar los zapatos de los padres y ahí pueden empezar a ver la información y entre otras cosas pues vamos a retomar las capacitaciones y los talleres a los padres de familia y a los docentes entonces quizá para mayo ya tengamos estructurado otra vez los consejos locales no les puedo prometer antes porque la verdad es que sería una tontería prometérselos pero a lo mejor también para mayo ya tenemos la página y pues entonces hacemos como un todo en uno ¿no? ahí seguramente en la página vamos a poder anunciar talleres este anunciar formatos conferencias vamos a colgar videos capacitaciones en corto podcast todo lo que se nos ocurra y todo lo que se le ocurra a Rodrigo y que se pueda realizar para fortalecerlos en este tema ¿no? y poderles ayudar y yo me atrevo a aventar también aquí las redes porque aquí hay gente muy valiosa gente como lo has visto con este interés y esta es una labor de muchos entonces pues bienvenidos a bordo ahí se necesitan muchas manos para poder construir este tipo de cosas hacer investigación generar los materiales entonces pues este aquí somos una familia somos un equipo y al final pues yo apelo a esto a que todos los que quieran se sumen a este proyecto y que lo podamos que lo podamos desarrollar tenemos una organización hermana que son padres objetores en Chile y tenemos padres en conciencia en Paraguay en El Salvador y se está conformando en Costa Rica entonces pues si hay alguien de esos países y que quisiera participar para empezar a constituirlo pues sería muy padre y de las ciudades en las que no tengamos yo me comprometo a que los capacitamos si ustedes le entran y si tienen ganas de cambiar la cultura a través de la educación acuérdense la triada son aborto anticoncepción y educación sexual si logramos tirar una de estas tres es seguro que podemos avanzar en la desestructuración de la cultura de la muerte entonces pues animémonos y yo estoy comprometida Muy bien pues no sé si ya no hubiera algún otro otro comentario pues me resta agradecerte Ceci el que hayas compartido con nosotros esta noche nos hayas regalado este ratito a compartir con nosotros las puertas quedan abiertas nos reunimos todos los miércoles en el mismo horario y en el mismo canal como decían cuando era niño y pues bienvenida si gustas participar algunas semanas pues cada semana vamos desarrollando y compartiendo temas en torno a este a esta gran misión que es la cultura de la vida construir la cultura de la vida pues yo les agradezco te agradezco mucho Rodrigo y a todos ustedes y les felicito y pues me llenan de esperanza la verdad y pues somos así como dijiste tú una gran familia y nos sostenemos unos a otros sigan haciendo el bien y sigan teniendo amor por la causa y sigan teniendo